El primer ganador de canto ¿Me vas a enseñar? ¡Elys Aquino! Todavía no me lo creo Pero muy contenta de verdad Y me siento privilegiada porque Ha sido en el teatro Lope de Vega Y de verdad no me lo esperaba Ha sido muy emocionante la verdad En el ensayo estaba todavía dudando Porque dije no sé si podría hacer esto o no Pero luego ya cuando he visto a la gente Subí al escenario dije Ok, aquí es... estoy aquí Así que nada, interpreté la canción como mejor pude Y también porque esta canción es muy importante para mí Estaba muy nerviosa porque las primeras notas Son muy difíciles para mí Porque son muy graves al principio Y muy potente y quería transmitir eso Esa sensación de que no puedes ya aguantar las lágrimas Y solo necesitas sujetar la mano de alguien Aprendí un poquito de pronunciación Antes ya sabía leer un poco de Hangul Pero luego pedí ayuda a un amigo Y me ha enseñado a pronunciar bien algunas sílabas Por ejemplo Antes decía Otoke Porque sé hablar en inglés Pero ahora ya digo Otoke K-Pop World Festival, ¡Fighting!